Siempre está sonando ese hit en todos lados Son muchos los que la convirtieron en reina del baile ¿Quién no se acuerda de este, del otro, de aquel? Escuchen, está sonando Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire quién llegó, la negra Salomé Al ritmo de la cumbia la negra está bailando Que sabroso baila, todo lo está al mirando Padre mira cómo le mueve la cintura Nota que esa negra le sobra sabrosura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve esa bronza la negra Salomé Compadre Juan, cómo la ve Cómo se ama y esa negra para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Mueve la cintura y su mano tan derecha y al revés Compadre Juan, cómo la ve Mire a la compadre en la cadera de la negra Salomé Compadre Juan, cómo la ve Eso, José María y Vivi Vamos, Pachito Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire quién llegó La negra Salomé Al ritmo de la cumbia la negra está bailando Que sabroso baila, todo lo está al mirando Padre mira cómo le mueve la cintura Nota que esa negra le sobra sabrosura Compadre Juan, cómo la ve No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina